¡Una de Mozoco! Hay un juego muy loco, le llaman Mozoco Se sabe que es rudo en verdad Pero cuando se juega, un dicho resuena Y siempre se escucha al jugar Mozoco, Mozoco, me encantas Mozoco, Mozoco, oh sí Mozoco es juego en lituano No es cierto, yo así lo inventé ¡Hey!